Hola amigos de Imagen, qué gusto saludarlos, les platico qué es lo que se espera para las próximas horas en territorio nacional. Frente frío número 11 de esta temporada estará recorriendo el día de hoy parte del oriente y estará alcanzando el sureste de nuestro país, favoreciendo fuertes rachas de viento hacia el litoral del Golfo de México, estas precipitaciones que vemos y por supuesto el descenso importante de temperaturas. La masa de aire frío estará cubriendo parte del noroeste, norte y noreste con termómetros que estarán por debajo de los cero grados en zonas montañosas sin descartar la presencia de nieve o agua nieve que tomarlo en cuenta. Veremos específicamente qué es lo que nos espera en el transcurso de los próximos días para Guadalajara. 27 grados para este martes con un cielo mayormente nublado. Mañana tenemos probabilidad de precipitaciones y descenso de temperatura con una máxima de 20. Jueves y viernes aumenta 24, el sábado ya esperamos 25 con un cielo despejado. La temperatura mínima será de 8 grados. Las condiciones en Tonalá. 27 para este martes también baja la temperatura mañana, una máxima tan solo en 21 grados con probabilidad de lluvias. Jueves con 24, viernes y sábado aumenta 26 con temperaturas mínimas en 8 grados. ¿Qué nos espera en Tlajo, Mulco? 26 grados para el día de hoy. Igualmente con un cielo mayormente nublado por la tarde. Miércoles una máxima tan solo en 20 grados, mínima de 14, probabilidad de tormentas. Jueves con 23, viernes 25, el sábado esperamos 26 con una mínima de 8 grados. Y por último, ¿qué nos espera en Arandas? 25 grados el día de hoy, mañana tan solo 17 como máxima, salga bien abrigado, probabilidad de lluvia mínima de 10. El jueves aumenta 20, viernes con 22, el sábado ya con 23. Continuamos con cielo despejado y una temperatura mínima de 7. Hasta aquí la información del Prooróstico del Tiempo, que desde con nosotros en Imagen Televisión.